Bienvenidos a Dalicia recetas, en esta ocasión os muestro cómo preparar un delicioso plum cake navideño o bizcocho tutti frutti. Los ingredientes que necesitamos son 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 3 huevos, 150 gramos de mantequilla sin sal, una cucharadita de pasta de vainilla, 100 gramos de fruta confitada, 30 mililitros de ron, una cucharita de canela, una pizca de nuez moscada y 8 gramos de levadura química. Comenzamos poniendo la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente, un poco blandita, el azúcar y la pasta de vainilla en el bol de la batidora y batimos a velocidad media alta, unos 5 minutos, hasta que la mantequilla se ponga más blanquita, aumente de volumen y tenga un aspecto como esponjoso. A continuación agregamos los huevos de uno en uno, los batimos previamente un poco para que les sea más fácil integrarse. Hasta que no esté bien integrado el primero, no añadimos el siguiente, así hasta incorporar los 3 huevos en la mezcla. Luego sobre un colador de malla fina volcamos la harina, la levadura, la media cucharita de canela y la pizca de nuez moscada. Tamizamos para que no se formen grumos en la masa. Suscríbete si aún no lo has hecho, tu apoyo me anima mucho a seguir compartiendo recetas. Después mezclamos con cuidado hasta integrar la harina en la masa, no hay que batir, solo mezclar hasta que se integre. Por último, añadimos la fruta confitada en cubitos en un par de tandas. Mezclamos para que haya trocitos de fruta por toda la masa y listo. Yo para este bizcocho voy a utilizar un molde de plum cake de 30 x 15 cm. Te dejo un enlace en la cajita de descripción por si quieres uno igual. Lo engrasamos y le ponemos un papel de horno en la base. Ponemos la mezcla de bizcocho en el molde. Y alisamos un poco la superficie. No es necesario enmerarse mucho en aplanarlo, ya que al ser de mantequilla se igualará solo con el calor del horno. Lo llevamos al horno, que ya tendremos precalentado a 180 grados centígrados y lo horneamos a esa misma temperatura durante 40 o 45 minutos aproximadamente. Recién salido del horno, lo dejamos reposar unos 10 minutos antes de desmoldarlo, porque si lo desmoldamos tan caliente podría romperse. Luego lo desmoldamos y lo dejamos enfriar por completo sobre una rejilla para que no se humedezca. Mientras preparamos la decoración y para ello necesitamos 140 gramos de queso crema, 70 gramos de azúcar glas, 2 cucharadas de leche caliente, 1 cucharita de extracto de vainilla y fruta confitada para decorar. Primero haremos un glaseado. Comenzamos poniendo el queso crema que debe estar a temperatura ambiente en un bol y le agregamos el azúcar glas. Mezclamos para conseguir una crema ligera y fluida. Le agregamos también el extracto de vainilla y removemos para integrarlo. Para que la cobertura quede más fluida y se deslice bien por nuestro bizcocho, le añadimos una o dos cucharadas de leche caliente. Es importante que la leche esté caliente para que no se corte la mezcla. Y también no agregar demasiada leche para que el glaseado no se transparente, sino que quede brillante y blanquito. Mira, aquí puedes ver qué textura y color tan bonito. Ahora ponemos el glaseado sobre la superficie de nuestro delicioso plum cake y lo extendemos un poco hacia los bordes. Vamos poniendo más y más cobertura y dejamos que caiga un poco por los lados, con cuidado. Por último lo decoramos con trocitos de fruta confitada de colores para darle ese bonito toque navideño. Te muestro un corte para que puedas ver qué pinta tan increíble tiene por dentro. Espero que te haya gustado la receta, si es así dale a me gusta y dime en comentarios qué tipo de dulce nunca puede faltar en tu mesa de navidad. Ah y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. En la pantalla te dejo otras recetas por si te has quedado con ganas de ver más. Muchas gracias, hasta la próxima.